Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Noticia de última hora, gobierno dispone a aumentar subsidio de 1.500 a más de 30.000 policías. La administradora de subsidios sociales, Hades, digna Reynoso de Pacheco, el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, y el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, firmaron hoy un acuerdo en el cual se aumenta a 31.158 agentes beneficiados con el programa social, Súperate, los cuales empezarán a recibir un subsidio del 1.500 a partir de la fecha. Con este convenio, el total de 15.501 policías que ya recibían RD dólar 928.00 serán beneficiados con un incremento de un 62%, equivalente a 1.500 pesos. En tanto que otros 15.657 agentes policiales, entre rasos y segundos tenientes, empezarán en lo inmediato el subsidio de 1.500.0, mediante la tarjeta del citado plan social, las cuales serán entregadas por la Hades en distintos puntos del país. Los nuevos beneficiarios por parte del gobierno que encabeza el presidente Luis Sabinader, representan un aumento de un 109%, según lo explicó la directora del Hades, Reynoso de Pacheco. Se les va a duplicar a 1.500.0. Actualmente, el programa inició con 928 pesos, de manera que el incremento es significativo. De igual manera, a solicitud del director general de la policía, también estamos incrementando el universo de los beneficiarios y las beneficiarias, explicó. La directora del Hades calificó como histórico este aumento en el subsidio de la tarjeta Solidaridad, la cual se suma a los demás esfuerzos que el gobierno realiza para la dignificación y bienestar de los agentes del orden. En tanto que el mayor general Alberto Ten manifestó sentirse orgulloso de esta noticia que también es bien recibida por los demás policías. Nosotros hoy estamos firmando este acuerdo de bienestar para ellos y ellas, sus policías, estamos pensando en todo para los policías, para que ellos lleven el pan de cada día a sus casas, para que ellos también protejan sus familias, sus hijos y también para que estén más cerca de la comunidad y de la sociedad que tanto necesita de ellos, expresó el mayor general Alberto Ten. El director policial agradeció a Digna Reynoso de Pacheco por lo anteriormente anunciado, y dijo que espera que en lo adelante, seguir aumentando la capacidad de miembros de la Policía Nacional que necesiten de este esfuerzo que estamos haciendo hoy. Asimismo, el ministro Vázquez Martínez destacó la importancia de este acuerdo que viene a aportar en el proceso de dignificación de los policías quienes cada día sirven a la patria y a la sociedad arriesgando sus vidas en su misión constante contra el delito. Nos sentimos muy contentos por poder dar el día de hoy esta noticia a 31.158 policías que a partir de hoy van a recibir 1.500 pesos de subsidio de parte del estado dominicano, manifestó Vázquez Martínez. Por otra parte, policías recibirán capacitación en derechos humanos y relaciones humanas. La Policía Nacional firmó este martes un acuerdo interinstitucional con los Ministerios de Interior y Policía, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, y la Universidad Psicología Industrial Dominicana, UPIT, para capacitar a 500 agentes policiales sobre derechos humanos y relaciones humanas, dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, Mi País Seguro. El convenio fue firmado por los Ministros de Interior y Policía, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, Jesús Vázquez Martínez y Franklin García Fermín, respectivamente, así como también por el Director General de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten y el Rector de la UPIT, Ricardo Winter Castillo. Además, el acuerdo tiene como objetivo entre las instituciones involucradas en desarrollar el curso Derechos Humanos y Relaciones Humanas, para la formación del citado número de miembros policiales de distintos rangos que elaboran dentro del plan Mi País Seguro, quienes se dividirán en grupos de 25 participantes, distribuidos en 20 cursos de 20 horas a ser impartidos por la UPIT. El Ministro Vázquez Martínez y el Mayor General Alberto Ten coincidieron en resaltar el aporte que representa la firma del acuerdo, ya que permitirá seguir capacitando el personal policial en su rol ante la sociedad, en especial en la implementación del plan Mi País Seguro. Llevaremos tranquilidad a la sociedad que tanto lo necesita ver policías cercanos a ellos, policías con conocimiento de causa de lo que se trata la seguridad ciudadana, en dialogar, compartir, resolver los problemas sociales que se encuentran en cada comunidad y creo que este el inicio de conocimiento para los policías y la misma sociedad, expresó el Mayor General Alberto Ten. Mientras que el Ministro Vázquez Martínez destacó que el acuerdo representa un aporte trascendental para la institución y sus agentes, quienes adquieren importantes conocimientos. Es muy importante, comenzando en los lugares donde estamos interviniendo en el plan de seguridad ciudadana Mi País Seguro, porque es un plan piloto comenzando en esos lugares donde evidentemente es importantísimo que podamos tener un nivel de formación de la Policía Nacional, ya que es una institución que permanentemente maneja crisis y ese policía debe tener la herramienta del conocimiento para que cada uno de esos conflictos que intervienen pueda tener los mejores resultados, indicó Vázquez. Martínez. Dijo que esta iniciativa se suma a otras ya implementadas con 52 universidades, auspiciado por la MESIT, el Ministerio de la Presidencia y la colaboración de las diferentes universidades del país, que ha sido una mano amiga en el proceso de transformación de la Policía. Alcance e importancia del convenio. Al término de la rúbrica, el Ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, explicó el nivel de trascendencia del curso de formación en Derechos Humanos y Relaciones Humanas, vinculado a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. La planificación y ejecución de este curso tiene trascendencia en que el país se ubica en un nivel apreciable y concerniente al conocimiento en cumplimiento de los derechos humanos. Es un esfuerzo encaminado a poner en marcha una acción formativa con los objetivos del Plan de Seguridad Democrática, un país seguro que se ejecuta con el firme propósito de garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, explicó García Fermín. En ese sentido, el rector de la UPIT, Ricardo Winter, destacó la oportunidad que se les ha otorgado mediante este convenio para preparar a los primeros 500 policías que están trabajando en Mi País Seguro. Vamos a dar el curso Derechos Humanos y Relaciones Humanas con material de apoyo especializado y orientado. Será un programa de 24 horas, 12 derechos humanos y 12 relaciones humanas, tres talleres donde daremos lo mejor en teoría y práctica para 500 policías, para llevar tranquilidad y la paz a nuestros barrios, manifestó Winter. Este documento permitirá mantener los canales de comunicación entre las instituciones firmantes a los fines de coordinar y comunicar las acciones formativas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.